todo peruano por el solo hecho de ser peruano tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano peru nebrasca 569 habitantes un grifo un restaurante una avenida un banco un museo una estación de tren que bueno ahora sirve para otros fines su escuela su tanque de agua su alcaldía y un sheriff cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998 perú nebrasca tiene un problema son peruanos pero no saben qué significa serlo listo muchachos llegamos vamos cristian vamos dale por bueno y 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 Nuestra misión Ser embajadores de nuestro país Y leerles sus derechos como peruanos Ustedes son de Perú Tienen derecho a comer rico Les repito, ustedes son de Perú Anticucho Ceviche Papa rellena ¿Quieres probarlo? Puedes probarlo ¿Qué se llama esto? Chicha morada Huancaina Huancaina Yuca Aceituna ¿Qué es eso? Ocopa ¿Quieres saber un secreto? No comienes ¿Puedes probarlo? ¿Te gusta? 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 ¡Era mi favorito! ¡Aplausos! ¡Ustedes tienen derecho a bailar guayno! Ustedes tienen derecho de viajar del Océano Pacífico a la Amazonía en un vuelo doméstico y si tienen ganas lo pueden hacer por carretera y hasta en su propio auto En tu camino yo he sido una más Ay, yo no sé Cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor En tu camino yo he sido una más Ay, yo no sé Cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor Lo que me has hecho no tiene perdón Porque fingiste amor Ahora ya no puedo perdonarte Hoy ni mañana ¡Tienen derecho a surfear! ¡Tienen derecho a correr buenas olas! ¡Tienen derecho a correr la izquierda más larga del mundo! ¡Ustedes tienen derecho a meterse unos tubazos! ¿Cómo? ¡Ja! ¡Ja! ¡Opa! ¡Sí! ¡Ques! ¡Ques! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Opa! ¡Ah! 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 ¡Buenas! ¡A ver, documentos! ¡Jejeje! ¡No es una broma! ¡No se va a molestar! ¿Están comiendo su dona? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenas! Yo quiero acá ofrecerle una igualita con huequito también! Pero este se llama picarón de Perú Le va a gustar, se va a chupar los dedos, miren! ¡Buenazo! ¡Si quieren las usan como esposas! ¡Please! ¡Suscríbete! ¡No problemas! ¡No! ¡No hablo español! ¡Jejeje! Bueno... ¡Ahí está! ¡Picarón! ¡Eat! Los domingos en la plaza principal de Perú, Nebraska suelen ser más bien tranquilos Por eso hemos hecho un trato Ellos nos prestan a Sheriff John MacNorman para mejorar nuestra circulación vehicular Y nosotros les prestamos a Perú Negro para mejorar su circulación sanguínea ¡ procedure! Jejeje 1-2-3-3-4-5-4ader ¡Ayúna! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen 1998! ¡ Jaw bets, Ef�� welding, Reridge, H alma, L dragon. A ver muchachos listos boletos en la mano Yo gané un coqueco Marciano en lúcuma, tiene su marciano en lúcuma, marciano en lúcuma Ok, ahora sí, uno, dos, tres Pisco peruano, esta es la vida de ustedes Ser peruano da suerte Ser peruano da suerte Ya están listos los anticuchos de la tía Sophie Ahorita te voy a traer un discurso, ahí está ¡Arriba Perú! En el hogar de Mary Nielsen, hacendosa ama de casa de Perú, Nebraska Sobra el calor Y es que ella se acaba de mandar con un cabrito a la norteña Ok, tenemos el cabrito ¡Muy hambre! ¡Rico, ah! Cabrito con su yukita, mira, prueba la yukita Es que prueba el experto ¡Mmm! ¡Le gustó! ¡Congratulaciones! ¡Oh, gracias! ¡Buena mano, ah! ¡Buena mano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Muy buena! Bien, amigos de Perú, Nebraska Hermanos compatriotas Vamos a celebrar la Pachamanca en la compañía de Larry El padrino de esta Pachamanca ¡Salud! ¡Salud! ¡Por la Pachamama! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien quiere Repeticuá? ¿Repeticuá? 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 En Perú, Nebraska hay un ciudadano que cumple años el 28 de julio Razón de sobra para que le demos su primer DNI Declaro, oficialmente, ciudadano peruano ¡Felicidades, Glenn! Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda En el próximo video Por ayudarnos el día el día le voy a hacer una hat Es un chuyo ¿Qué piensas de eso? Es Perú todo el mundo ¿Es todo bueno? Sí ¿Es una guitarra regular? Es una resonadora ¿Crees un resonador? ¡Ah! ¿Qué nos alienta? Impedir que Perú y Nebraska caigan el atraso y el olvido, compartiendo todas aquellas cosas que hoy nos hacen orgullosos de llamarnos peruanos. ¡Gracias! 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 El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores.